Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial al señor cura párroco y comunidad de esta parroquia de San José Obrero, al igual que un saludo muy especial a todos aquellos que a través de la televisión siguen esta celebración eucarística de un modo muy particular expresando nuestro afecto y cercanía a los enfermos, a quienes les cuidan, a aquellas personas privadas de la libertad que desde sus lugares de reclusión también se unen a esta celebración eucarística en el Día del Señor. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Con este interrogante la palabra de Dios empieza a hacer una serie de cuestionamientos el Señor Jesús en el Evangelio a nuestra vida, a la manera como establecemos nuestras relaciones y los criterios desde los cuales juzgamos a nuestros hermanos, no siempre de la manera más acertada y atinada. En el contexto del Evangelio de San Lucas, esta parábola se dirige primordialmente a los animadores de las comunidades que se consideran maestros de la verdad. Es una llamada a quien tiene la responsabilidad de guiar a la comunidad a ser el primero en coherencia y en conversión personal para poder desde su experiencia de vida en Cristo guiar también a los demás hacia Cristo. Si el primero en estar ciego es el guía que podemos esperar de los otros ciegos que van detrás de él, pues muy fácilmente nos podemos ir al abismo. Hermanos y hermanas, en este sentido Jesús se propone o se presenta sin decirlo explícitamente en este texto como el modelo del líder que ha de guiar a la comunidad con autenticidad de vida. Jesús es el verdadero maestro, no el profesor. Con todo respeto por quienes desempeñan el oficio de la docencia. Hay muchas maneras de llamar a los educadores, ¿verdad? Docente, educador, profesor, maestro. No es lo mismo decir profesor que decir maestro. El profesor imparte asignaturas, pero no se compromete con los estudiantes. El maestro, en cambio, antes que enseñanzas teóricas, ilumina, ilumina a sus educandos con el ejemplo de su propia vida. Y tal vez si nosotros todos hacemos memoria de nuestra propia experiencia al haber pasado, no importa el tiempo que hayamos pasado por una escuela o un colegio, esos educadores que más recordamos que se nos quedaron grabados en el alma es porque no se quedaron siendo profesores, sino porque fueron maestros, porque nos dieron ejemplo antes que con su saber intelectual, con su autenticidad y coherencia de vida. Ese llamado nos lo hace el Señor a nosotros en la iglesia. Hay muchos tipos de liderazgo, por supuesto, empezando por nosotros los ministros ordenados, pero también aquellos laicos comprometidos que tienen esa misión de guiar a ciertas porciones de la comunidad, servidores en distintos ministerios, en las pequeñas comunidades, en los sectores. Se guía al hermano y a la hermana, primero dejándose uno guiar por el propio Dios, dejándose iluminar por Dios. Es un llamado a la humildad de reconocer nuestras fragilidades y entregarlas y ponerlas delante de la presencia de Dios. Dejémonos iluminar por Él e iluminados por Él, podremos también iluminar a nuestros hermanos. En segundo lugar, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Jesús, hermanos y hermanas, nos pide una apertura creativa para encontrarnos con el hermano. Estamos en unos tiempos quizás en los cuales esta interpelación que pone Jesús en el Evangelio es más pertinente que nunca. Tal vez porque hoy más que nunca nos creemos con el derecho de señalar y de juzgar al otro y cuando alguien ha cometido un error, cuando alguien ha caído, el mundo se le viene encima ese dedo gigante de la masa que le señala, lo condena, lo destruye. Pero esa masa, a veces escondida bajo seudónimos, bajo nombres falsos, inventados sólo para criticar como sucede en las redes sociales, no se paran primero a mirar cómo está su propia vida. Es la hipocresía del que critica sin entender que el mundo no lo va a cambiar destruyendo con sus críticas al otro, sino que el mundo lo va a cambiar cuando él sea el primero en ser una persona nueva, en ser una persona diferente. Esta interpelación del Señor Jesús nos pone en esta perspectiva del encuentro con el hermano. Cuando te encuentres con el hermano, no te encuentres como el juez que te sientes con el derecho de señalarlo o de acusarlo o de andarte fijando primero en sus errores. Comienza por reconocerte también tú, necesitado de cambio, necesitado de corrección, necesitado de mejorar tantas cosas. Y desde este modo llegarás con mayor humildad a aproximarte a tu hermano, no como juez, sino como compañero de camino que se ayudarán juntos a ser mejores. El otro, el otro, al que yo miro no es, no es simplemente un sujeto de mis críticas, sino como lo he dicho insistentemente, un hermano, una hermana al que Dios me invita a acercarme con humildad. En tercer lugar, hermanos y hermanas, cada árbol se conoce por sus frutos, nos dice el Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, no son las palabras, sino las obras las que tienen que hablar por nosotros. El testimonio que hemos de dar, y se relaciona esto mucho con lo primero que compartía, es un testimonio de buenas obras. Mostramos al mundo que Dios ha actuado en nosotros y ha empezado una obra transformadora en nosotros a través de los frutos de nuestras acciones. De lo que está lleno el corazón, abundan las palabras y abundan los hechos. Un corazón que está poseído, atrapado por el odio, por sentimientos bajos, mezquinos, venenosos y destructivos, seguramente será un corazón que fructifica en acciones de una persona que destruye, con palabras y muchas veces con hechos, la dignidad de sus hermanos. Por eso, hermanos y hermanas, este texto final de cada árbol se conoce por sus frutos, es una llamada a la purificación de las intenciones, a la purificación del corazón, de los afectos, de los sentimientos. Hoy hay una expresión que suele decirse de las personas envenenadas en el alma, que hacen daño con sus actitudes y con su lengua a los demás. Dicen, esa persona es tóxica. Y uno de los que es tóxico, en los frasquitos que tienen, verdad, ingredientes tóxicos, aparece allí una calaverita con un par de huesos atravesados, que indica no se le acerque porque hace daño. Hay personas que parece que tuvieran que llevar ese distintivo, distintivo, no se me acerquen porque soy dañino, porque soy venenoso. Qué triste que tengan que decir eso de nosotros con unas actitudes que no son dignas de un hijo o de una hija de Dios. Cultivemos en el corazón sentimientos buenos. Cultivemos en las intenciones, en la voluntad y en la mente, intenciones rectas, constructivas, edificantes. Y empezaremos a generar una nueva manera de relacionarnos, buscando, antes que disgregar y disociar, generar nuevas relaciones, un tejido de relaciones que transforman, que hacen mejor el ambiente. Todo esto, hermanos y hermanas, tiene que empezar por la casa. La casa tiene que ser la escuela de convivencia, la escuela donde se cultiven los buenos sentimientos y las buenas intenciones que se traducen en buenas acciones. Es en la escuela, es en el hogar donde se hace la escuela de aprender a ser buena persona. De no ser una persona venenosa, sino una persona fecunda, a la que uno quiere estar cerca, de la cual uno quiere estar cerca, porque sabe que siempre al acercarse a esa persona, también uno terminará siendo un mejor ser humano. Eso deberían decir de nosotros los cristianos, que nuestros frutos, hermanos y hermanas, sean los frutos de los hijos de Dios, cuyo corazón está poseído por los buenos sentimientos e intenciones del amor, de la misericordia, del respeto, de la tolerancia, del buen trato. Que así sea. Amén.